recuerden que no es necesario tener una interfaz ustedes pueden trabajarlo con Postman o con Crow hacer peticiones pero si tienen una interfaz como tiene Brian que lo mostró y su compañero pues no hay problema, muéstranos entonces a ver quién está presentando ahora no sé Víctor, adelante Víctor cuéntanos entonces no te estoy escuchando Víctor, estaba hablando porque necesitamos que nos expliques Listo, profe, ahora sí Listo, dale Listo, profe, yo no tengo pues interfaz todavía todo lo he trabajado con Postman aquí se puede ver, por ejemplo la diferente es Muéstranos entonces una ruta y tu esquema digamos, muéstranos primero tu esquema y luego nos muestran la ruta para para get de algún de alguno de tus Digamos que yo tengo dos modelos aquí diferentes donde cargue dos esquemas diferentes este es para las especies el primerito que hice donde se saca pues el modelito de la especie y aquí en las rutas de las especies pues porque la mía recuerden que es de animales entonces pues aquí se trabajan con la ruta de pues para especies en este caso tengo el crear especies en este caso pues fue una prueba siempre creé un perro y con estas características definidas ya por este lado por este lado fue un post que se probó con el Postman por aquí entonces por aquí está especies post marxicarga y aquí es está el la petición bueno ya hacemos una pruebita en este caso tengo un delete que simplemente está recibiendo un ID del del elemento que yo quiero el documento que yo quiero eliminar como lo recibo por el parámetro de la URL pues prácticamente lo capturo aquí en ID y luego voy lo busco por el ID y lo elimino siguiendo el modelo de especie que ya lo había incluido aquí así mismo trabaja el de extraer el de extraer es un get entonces pues simplemente tengo un una especie aquí capturo todas las especies y los saco de la base de datos pues con el método FIND que es de Mongoose en este caso es de animales entonces por aquí es un ejemplo de que se pueden extraer dos modelos de un mismo módulo yo aquí tengo por ejemplo el esquema para perros y un esquema para gatos la idea es incluir otros dos esquemas que son de peces y aves con características distintas cada uno y los exporto así DOG y CAT pues van a tener cada uno el modelo definido entonces para ese saqué estas rutas saqué y CAT ambos modelos podemos darnos una ejecución del postman otra vez de un GET y voy a hacerlo con los perros profe si digamos perros entonces aquí pues pueden ver la ruta pero te vas a hacer un GET para ver aquí en la base de datos ah bueno pues yo creo que no tengo nada en la base de datos en esos momentos pero pero puede hacer un post parametrizado o no has usado todavía postman si aquí está por ejemplo el de los perros pues yo lo paso por aquí pues son valores de prueba pero entonces aquí están los valores de prueba el nombre el tamaño el pelaje la utilidad entonces yo le doy enviar la petición está cargando éxito status 200 ok entonces aquí pues vemos el estado esto fue lo que acabamos de cargar que fue pues las todos los atributos que acabamos de mandar y por aquí vemos que se hizo el post y pues esto fue lo que recibió como el servidor muy bien entonces pues va a ser la prueba del get ok sigue sigue haciendo la prueba del get lo que está haciendo es utilizando postman que es un pequeño sistema muy útil para hacer un testeo de las APIs de las APIs que nosotros estemos utilizando para nuestro backend o para una API en general luego utiliza formato JSON y algunas otras representaciones creo que XML y otros nosotros estamos usando JSON efectivamente con ese suficiente es muy posible que el SPI entonces que utilicen este este postman para probar su base de datos para probar sus consultas con de pronto tal vez se puede hacer la tarea para dentro del 15 la primera que sea la API API REST pero bueno yo les yo les mandaré yo les yo les haré la tarea y les les informaré bueno ya ya estuvo bien por este lado Víctor alguien más quiere mostrar algo ¿no?